Bien, continuamos con la información. Más de 70 máquinas fueron retiradas en un operativo que se realizó ayer en el centro de Guayaquil. Estas máquinas tragamonedas, a pesar de estar en el interior de un hotel, no estaban registradas en la base de datos del Ministerio. Funcionarios del Ministerio de Turismo, de Relaciones Laborales y de la Intendencia de Policía del Guayas se acercaron hasta el casino El Faraón. El objetivo fue retirar 103 máquinas tragamonedas. Todas y cada una de las máquinas tragamonedas de las empresas de propiedad de Barrow Enterprises en el Ecuador han sido importadas con la autorización del Ministerio del Interior. El casino Faraón funciona al pie del Hotel Hanton Inn en el centro de Guayaquil. Tiene acceso directo al edificio. El operativo no es por el decreto presidencial que elimina los juegos de azar, sino porque varias máquinas que allí se utilizan no tienen el permiso correspondiente. Aquí no ha venido ni una orden de allanamiento, ni una orden de confiscación. Las máquinas decomisadas, según el Ministerio de Turismo, están registradas en otros casinos que meses atrás fueron clausurados. El registro de turismo tiene una base de datos y con esa base de datos estamos verificando qué máquinas constan en la base de datos y la que no consta van a ser decomisadas por orden del Ministerio. Hasta inicios de diciembre se habían decomisado más de 8.000 máquinas para garantizar el pago de liquidaciones a los trabajadores. Del total, sólo 3.200 laboran en casinos ubicados en los hoteles 5 estrellas. Paul Martillo, Ecoavisa.